¡Ay, chicos! Ya terminó la clase del día de hoy y nunca vino a Spartor. La profesora pasó la lista de estudiantes y él no estaba. Lo estuve llamando temprano, lo esperé en su casa, pero nunca salió. Y él no es de faltar a clases, yo no sé qué le está pasando. Y si le ha pasado algo, y si no le ha pasado, no sé. ¿Saben qué? Voy a llamarlo otra vez por teléfono. Le he llamado como mil veces, pero Milona me va a contestar. Yo estoy segura que sí. ¡Ah! Voy a marcarle, a ver si me contesta, ya está. Ay, Dios mío, a ver si me contesta, a ver si me contesta. ¡Hola, Morita! ¡Esparto! ¡Ey! ¡Uno, dos! ¿Y ese ruido dónde estás? Morita, no me interrumpas, estoy en mi repetición dos mil. ¡Una, dos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! No me digas que estás en el gimnasio y has faltado clase por estar en el gimnasio. Me voy a enojar mucho, Esparto, si has faltado clase por estar en el gimnasio. ¡Ahorita tengo que pasar! ¡Tengo que pasar aquí a las pesas! ¡Vamos! ¡Una, dos! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que correr! ¡No tienes que pasar nada! ¡Me voy a enojar mucho contigo, Esparto! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Cómo vas a faltar a clase por eso? ¡Ey, está! ¡Es que yo quiero estar! ¡Yo quiero estar musculoso, Morita! ¡No, no, no, no! ¿Sabes qué? Voy a colgarte y voy al gimnasio y vas a ver lo que es. ¡No, Morita! ¡Pero Morita, no me hagas interrumpir! ¡Te colgué! ¡Ay, Dios mío! Voy a ir al gimnasio, que estoy aquí cerca y le voy a preguntar que por qué hace esas cosas, que tiene que ir a clases, que él no puede estar faltando así y más que nada por costar 24-7 desde que abrió este gimnasio, él de verdad no sabe medirse el tiempo en esta cosa. ¡Hola, Spider-Man, feo! ¿Cómo estás? A ver, acá debe estar Esparto. ¡Esparto! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Tita! ¿Qué haces aquí, Esparto? ¡Párate! Morita, eh, estoy haciendo ejercicio, ¿no ves cómo estoy? No, no estoy viendo cómo estás. No quiero ni siquiera, bueno, sí estás muy bonito, muy guapo, ¿no? No, no quiero. Pero, a ver, ¿me puedes explicar por qué no has ido a clases por estar en el gimnasio? Llevas literalmente días enviciados, enviciado en este gimnasio. Morita, así como tú tienes el vicio de jugar en tu computadora, yo tengo el vicio de hacer ejercicio. Pero es que no estoy... Mira, es un progreso. Yo no estoy viciada a jugar en mi computadora, yo nada más agarro una hora y listo. En cambio, tú te pones 24-7, hasta faltas en clases. Tú sabes lo que te has perdido y te has perdido un examen. Y ahora vas a tener que decirle a la profesora que tienes que hacerlo de nuevo. ¡Spartor! ¿En serio? Sí, es en serio, es en serio, Espartor. Y... Voy a decirle a la profe que estaba en el gimnasio. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vas a seguir haciendo ejercicio después de que te estoy diciendo que estás haciendo las cosas mal, Espartor. Morita, tú sabes lo que yo he pasado. Tú sabes que yo estaba muy flaquito. Yo dejé de comer para poder reemplaquecer. Y tú sabes que yo tuve muchos problemas por verme así. Ahora que estoy musculoso, Morita, simplemente déjame ser yo. Déjame hacer ejercicio. No, que sí, yo sí te dejo ser tú. Por cierto, cae acá arriba. No, pero Morita, estoy deprimido y estoy haciendo ejercicio en exceso y tú... Oye, has visto lo que hay aquí, acá hay un baño con un... Oye, ¿te imaginas? ¡Hola, Espartor! Espérate, voy al baño. Y tú... Sí, Morita, tranquila, yo te espero aquí afuera jugando fútbol. Es que hay dos baños, aunque tú vayas al baño y yo vayas al otro aquí. Y nos miremos mientras hacemos popó. Es que da igual, porque hay un juego al frente del baño. ¿Qué es esto? Esto no es higiénico. Y esto acá es para pegar así. No, no has visto esto. Ya ves, no habías visto nada de esto. Bueno, no importa, ven. Vámonos aquí abajo, que estoy enojada contigo. Baja, baja, baja. No, Morita, pero no estás enojada conmigo. Que sí estoy enojada contigo, porque lo peor de todo es que tenemos un montón de tareas, tenemos proyectos, tenemos todo. Y no, y eso no es lo importante. Lo importante es, Espartor... ¿Qué es esto? ¿Puedes concentrarte en hablarte? Vente, vente, sal para acá y hablemos al aire libre, porque estar ahí adentro... Listo, háblame. Al aire libre, eso te diría yo, que paras allí. Allí. 24-7. Uno, dos, uno, dos, uno. Uno, dos, dos, dos. Déjate, cómete una patata. Déjate, cómete una patata. Patata. Ya, ahora sí, escúchame. Ya, tienes que dejar eso, Espartor. O sea, está bien que vayas, pero no es exagerado. Acuérdate que también es malo, tipo, estar 24-7 en una computadora. Entonces, que todo tenga su tiempo, ¿entiendes? Pero, Morita. Oye, decía no si era el manfeo que estaba aquí. ¿En el gimnasio? ¿Cuál? El Spiderman. Mira allá, Espartor. Morita, no lo mire, no lo mire, Morita. ¿Qué pasó? Morita. Bueno, yo voy al colegio y dejo de ser tan cerrado en el gimnasio. No, es que mira. ¿Y tú? Si yo qué. Si tú... No, mira, mira, ¿sabes qué? Yo, si esto sigue así, yo voy a llamar a... ¿Sabes qué le voy a decir a tus papás? No, no, Morita. Morita, no le hagas a mis papás. Morita, no le voy a decir a Rápido y le voy a decir a Rápido. No, no. No me vas a entender. ¿Por qué? Morita, mirame un momento y te juro que cambiaras de opinión. Morita, mírame, 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 mírame. ¿Qué? ¿Qué? ¡Quieta! Que estoy quieta, pero ¿qué quieres? Voy a decir a tus papás para que esta cosa cambie, que no puedes estar 24-7 en el esto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te haces...? Me acabas de dar un beso que no sonó, que solo hizo como vaca. Me acabas de dar un beso, pero ¿por qué me has dado un beso? Morita, es para que no te enojes. O sea, estás diciendo que a mí me calma que me den un beso. Pero un beso y que te diga que yo mañana voy al colegio y no voy a volver al gimnasio así. Lancemos la moneda. Si cae cara, le digo a tu papá verdadero. Si cae cruz, le digo a tus papás adoptivos. Tú dirás. Tú dirás. ¡No! ¡No! ¡Patata! ¡No! ¡Moneta! Bueno, cae. No cae en ninguno. En ninguno. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué estás diciendo? Ahorita que yo te doy un beso para que te calmes y te prometo que voy a ir al colegio, pero no le digas a ninguno. Es que no sea así. Mira, si tú de verdad prometes que vas a tener un horario para ir allí y no te vas a sobreexplotar porque también te hace mal. Y podemos ir a clases y hacer lo demás y así en tu vida misma. Pues yo te lo acepto. Pero no puedes estar 24-7 allí, ¿ok? ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! Ok, por cierto, te queda muy bien la verdad y tanto ejercicio que estás haciendo. La verdad. La verdad. Deberías andar siempre, de hecho, deberías andar siempre sin camiseta. Así, por la vida sin camiseta. No pasa nada. Bueno, voy a andar sin camiseta por la vida. Oye, por si... ¡Eh, ya, ya! Espérate, espérate. Ahora, mi cuestión es, ¿por qué tienes la cara media quemadita y el cuerpo no? Porque es que siempre yo tuve camiseta y siempre el sol quedó en mi cara. Entonces mi cara se quemó. Bueno, bueno, buena explicación. Mira, ya que vamos a cambiar la rutina, ven a casa. Te voy a decir lo que hemos hecho hoy en el colegio. Porque tienes que estudiar para el examen que mañana tienes que recuperar. Tienes que hacer unas 5 tareas que han dejado. Una de matemáticas, dos de lenguaje, dos de inglés y una de ciencias. Entonces, tenemos que hacer esa tarea y aparte de eso, dejó un trabajo grupal. Que pues estás conmigo y tenemos que hacer esa maqueta de los planetas. Entonces, para... Me acabas de decir eso y literalmente me acabo de estresar. ¡Jajajaja! ¡Qué asco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eso te pasa por faltar de clases. Así que vete, vete que tenemos que hacer esto rápido. Vamos a adelantar todo esto. Tenemos que hacer todo esto y eso. Bueno, bueno. Vamos a trabajar. Y eso te pasa por faltar a clase porque yo la tarea la hice en el colegio, en clases. Y ahora la tienes que hacer tú afuera porque si no... Bueno, yo voy a hacerla y mañana la llevo. Pero a ver, tenemos que hacer hoy la maqueta. ¿Qué te pones? La cara así. ¿Gimnasio? ¿Y si mejor sigo en el gimnasio? No, ya quedamos en un trato. Ya lo prometiste. Espartor, espartor. Ya lo prometiste. No, no, no. Yo te voy a ayudar a hacer la tarea. Así que, chicos, dejen su like y suscríbanse para que Espartor vuelva a ser responsable. Que está todo irresponsable. Así que, también, dejen su like y suscríbanse. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ahí, ahí! ¡Adiós! ¡Adiós!